A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo arrastrar y soltar sobre una imagen dentro de tu banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página selecciona el enlace preguntas. A continuación selecciona la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa el botón crear nueva pregunta. En este caso selecciona la pregunta tipo arrastrar y soltar sobre imagen. Primero comprueba que está elegida la categoría correcta. Después pone el nombre de la pregunta, pregunta 13. En el siguiente campo especifica el nombre que le pongas a la pregunta. En el siguiente campo especifica el nombre de la pregunta. Arrastra en la imagen los marcadores donde corresponden. Puntuación por defecto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá en la revisión del examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. En el apartado vista previa sube la imagen que vas a utilizar de fondo para arrastrar los marcadores. Una vez subida la imagen pasamos a la siguiente sección. Ahora define los elementos que quieres arrastrar a la imagen y a qué grubo pertenece. Ten en cuenta que puedes arrastrar una imagen que tú subas o un texto sobre la imagen. En este caso vamos a elegir arrastrar texto. Elemento arrastrable 1 formación sobre los mocs. Grupo 1. Elemento arrastrable 2 grabar vídeo de presentación de tu asignatura. Grupo 2. Al final de la pregunta guarda los cambios y continúa editando para que se actualice la información. Pasamos ahora a la sección zona de arrastre. Como puedes ver se crean dos cajas donde puedes arrastrar la imagen para indicar la que será la respuesta correcta. De esta manera se autocompletará la información de las coordenadas de cada elemento arrastrable. Debajo de las respuestas aparece la retroalimentación combinada donde podrás darle la información al alumno en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si ha acertado todas las respuestas se le mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna se mostrará el texto del centro y si no ha acertado ninguna se le mostrará el texto del final. Todas las retroalimentaciones le saldrán siempre una vez haya terminado el examen. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte sólo tendrá validez si seleccionas un examen de tipo interactiva con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si ha seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen debes especificar. Penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará puntuación negativa que se le restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Estas sólo tendrán validez para crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que des al alumno podrá reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas podrá reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado con el porcentaje escogido anteriormente. Para finalizar guardamos los cambios y de esta manera ya tendrás creada tu pregunta en el banco de preguntas.